...ahora va a venir para Beldaño, centro para Beldaño, buscando Melano, ahí entra Beldaño... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol pirata! Gol de Belgrano, gol del Celeste, nunca se movió del área, Lucas a Beldaño siempre esperó el centro... Diego Gallico, la tiene Cavalaro, señoras y señores, se mueve Licio, Cavalaro, golazo... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Lazo! De unión, Juan Ignacio Cavalaro, la tomó y le pegó, se movía de un lado Licio, del otro Chapelo... ¡Sin embargo, Juan Ignacio Cavalaro la puso en un ángulo! 17... ¡Gol! 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 ¡Gol!